¿Cómo estás? No estoy. Debe ser muy interesante conocer a mucha gente, ¿no? Por lo menos puedes platicar y así. No nos dejan. Es apendicitis. ¿Estás sola? No. ¿Tus familiares? ¡Súbete! Muchas gracias. Mira, esta es Mariana. Saluda, Mariana. Ella es Claudia. Y Wendy es esta, la de afuera. ¿Eres vegetariana? Intentado. Pero verdad, me encanta la carne. ¿Hace cuánto estás sola? Mi mamá se murió. ¿Tu papá? No sé. ¿Por qué estás con nosotros, eh? En serio, te hace feliz. Oiga, ya voy. Oiga. 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 Y luego pasaron como... como tres años y conocí a Hernández. ¿El suel que te contagió? Sí. Claudia, no te vayas nunca de nosotros. Y gracias por aparecerte en nuestras vidas. Gracias. 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 Gracias.